Es una chica que admira a las chicas mágicas Pueden darse buenas situaciones Más si puede llegar a conocer a una de las chicas mágicas y se enamora Yo creo que haya algo full What the fuck ¿Y este quién poronga es? Y ok, viene la transformación Supongo que le va a dar un tipo de empoder de chica mágica No creo que vaya a haber algo full Así, muerde el cebo Me cago en la mi Chale, ya la cague, ¿verdad? Tiene sentido que la criatura sea mala Porque es mala Pero las chicas mágicas al parecer son estúpidas Bueno Tampoco es que vaya Supongo que van a luchar ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Más despacio Velocista Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Mapache que porquería No hay muchos momentos épicos Es prácticamente por Que buen servicio Sustos que dan gusto Si no me hubieran mostrado desde el principio Pensaría de que podría haber una linda relación Entre la chica mágica rosada y la otra Pero no es ese tipo de historia ¿Qué carajo? YouTube por favor no me vayas a hacer Con entrenamiento puede ser un X-Men No digas mamadas Es hora de ponerme horny Es como rarita ¿verdad? Créanme Que les haga solo cosquillas por el momento Es lo más suave que vamos a ver en este anime de mí Disculpen, debo visitar el baño de hombres Bueno pues técnicamente Técnicamente le gusta A ellas también Espera de mí Es un pinche gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!